El palacio, el palacio del rey número 9 Se engalana, se engalana con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitaras de honor Que el rey cuenta, aquí estás blanco, si uno que otro de color Los que vean tus invitados que hoy están... Hola, en este tutorial vamos a ver cómo matricularnos e interactuar en la plataforma de informática básica que hemos creado para el CEPER Guadiveca En este caso escribimos la dirección de la plataforma que sería Guadiveca Milaula Guadiveca, aquí sale ya porque lo he buscado anteriormente Y entramos en la plataforma A veces está de encargar Una vez aquí podemos ir abajo Y aquí encontramos el curso Ya que en esta plataforma pueden existir varios cursos Nosotros vamos al DIT básico En este caso podríamos entrar como invitados Si estamos invitados podemos acceder a muchos de los contenidos que hay Pero no podríamos entrar en los foros, ni en los chats, ni en los cuestionarios Es decir, tendríamos muchas limitaciones Por ello, vamos a matricularnos Y así podremos participar en todas las actividades que hay en la plataforma Así que creamos nueva cuenta Plicamos aquí en crear nueva cuenta Nombre de usuario Debemos de poner un nombre muy corto Y que nos acordemos Yo por ejemplo voy a poner Manu Que va a estar cortado con minúsculas Es bastante cortito La contraseña Debe llevar mayúsculas, minúsculas Un lío Entonces tendríamos que poner una que sea muy familiar O si no, apuntarla y acordarla Voy a poner la que solo pone yo La dirección de correo que he creado anteriormente Esta, aquí la vuelvo a poner Ya la tenéis en el portapapeles Nombre, eso le voy a poner Manuel Pero vamos, eso se puede modificar posteriormente Ahí voy a poner Pipo Es lo mismo, luego se arregla Ciudad no hace falta ponerlo País tampoco Y ahí tenemos que poner este captcha Que aparece aquí Que es 235 Bastante facilito Y creamos cuenta Le damos recordar Y listo A continuación nos vamos a nuestro correo Yo he cogido un correo mail Podríamos que cogerlo bajo mail Yahoo, en fin Eso Y vemos que hemos recibido un mensaje De Amiguser Que es la confirmación de la cuenta Picamos en el dicho mensaje Y tenemos un enlace Picamos en el enlace Y ahora estamos confirmando Que nos hemos matriculado Le damos a curso Y veremos ya que entramos En el curso de TIC básico No obstante Todavía faltaría Que el administrador Nos diera de alta ¿De acuerdo? Eso sería ya Habría que esperar Un día, dos Lo necesario Para que el administrador se dé cuenta Y nos matricule ¿De acuerdo? Bueno Una vez que nos han dado de alta Entramos en Guadibica Milaula Que era la dirección De la plataforma Y una vez aquí Se nos llevamos el curso Recordamos Se encuentra aquí abajo TIC básico Y ponemos Nuestro nombre Estaco original Que era Manu Y la contraseña Esa contraseña Tan complicada Que hicimos Que la anotamos Le damos a recordar A nuestro usuario ¿De acuerdo? Y le damos a entrar Y ya estamos aquí Ya podemos interactuar Con la plataforma En ella encontraremos Las distintas semanas Cada semana Una serie de ejercicios Cuestionarios Ejercicios de OpenOffice Videojuegos Etcétera ¿De acuerdo? Mucha información Mucha actividad Para distintos niveles Por ejemplo Podemos participar En un foro En un foro Podemos hablar Podemos hacer comitar En este de presentaciones Por ejemplo Y puedo por ejemplo Responderle a alguien O abrir un hilo de discusión O abrir un hilo de discusión Y le voy a responder a Francisco Que no le ha respondido nadie Apuesto que buenas tardes Pues voy a responderle Puede decirle Responder Y le voy a decir Hola Y nada Lo envío al foro Y listo ¿De acuerdo? Continuar ¿Qué más cosas podemos ver? Ya aparece aquí Mi mensaje Para volver Vamos a Tick ¿Eh? Vamos a Tick Y podemos hacer otras cosas Hay cuestionarios Por ejemplo Aquí tenemos cuestionarios Hay ejercicios de verdaderos o falsos, de desplegables, de mover, de arrastrar, miren este por ejemplo, de arrastrar, hay que situar estas provincias, cada uno en su lugar, y luego por abajo tiene más que probar. ¿De acuerdo? Hay muchos ejercicios, hay muchas cosas que nos pueden venir muy bien para nuestra clase de informática. Lo que es muy importante es que además de guardar la contraseña, que esta página la guardemos en marcadores, para luego no tener que estar escribiendo como, era mil aulas, dos aulas, pues nada, la añadimos a la barra de marcadores y ya la tenemos disponible. ¿Vale? Eso es todo, espero que podamos entrar aquí sin ningún problema y podamos interactuar con todas las actividades de ejercicio que hay en ella. ¿Vale? Pues nada, un saludo a todos, hasta luego. Gracias.